Este tema que dice con mucho cariño Ahora que te fuiste Te ha dejado sol y triste Ahora que te fuiste Te ha dejado sol y triste Llorando mi vecino Llorando mi mala suerte Que hoy un día cambiará Una muchachita para la paz de mis sueños 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 Cuando siento que me miras tu rostro veo creer Siento que te quiero más y más Mi corazón en silencio no puede soportar Y ya no puedo cañar Te quiero amor, te quiero amor, te quiero Lo sabes tú, lo sabes tú, mi amor Te quiero, te quiero, te quiero En la lejanía se escucha un lamento En la lejanía se escucha un lamento Este nuevo viento que va con su melodía Este nuevo viento que va con su melodía Hoy le canto a todas, yo con sentimiento Hoy le canto a todas, yo con sentimiento Este triste viento trae tu lamento Este triste viento, hermanita Trae tu lamento Cha-cha-cha-cha-cha Trae tu lamento ¡Que se le lleve el viento! ¡Que se le lleve el viento! ¡Flaendo un lamento! ¡Que se le lleve el viento! ¡Que se le lleve el viento! ¡Bueno y feliz! ¡Un año! ¡Se va y no!